Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en el Hollow Knight y he venido a ver qué nos depara el futuro... ¡Ahí va! ¡Listo! En los lugares en los que no podíamos alcanzar una distancia mayor por salto ahora que tenemos el el superdash del averno de los cristales así que vengo para acá a ver qué es lo que ocurre espérate tendría que haber ido por el otro camino vale aquí está el lago de ácido este ahí va, espérate vale, lo veis el lago de un... vamos a ver qué se oculta al otro lado podría haberme disparado desde ahí pero... ahí está, sabía que me quedaba uno de esos para las notas del cazador bueno hacia la potencial muerte no puedo subir por ahí tendré que volver vale no sé si habrá algo más que el bestiario de esa cosa pero bueno algo es algo ¡epa! aquí está Aluba un ser tranquilo que prefiere planear cerca de aguas corrosivas qué vida más despreocupada llevan cuando flotan sobre nosotros pero si alguno se acerca demasiado al suelo oh, no jodas ¿qué pasa? ¿se convierten en ultra depredadores de laberno? o este lo reventaremos si se acerca demasiado al suelo bueno, vamos a la zona de las espinas que está dando el golpeo por abajo ¡eh va! que me he caído no es mal que mi reflejo en ninja y mi sentido arácnido me han permitido regresar la tierra firmecita vale pues nada abajo creo que también tengo que matar una planta carnívora más ¡eh! ¡hijo de puta! hablando de matar una planta carnívora más diario del errante ¡hijo de puta! le he matado algo más ahí voy a aprovechar para sentarme un segundito vale pues el lago de un no nos ha dado más zona de mapa pero lo que sí que puedo hacer es quitarle el marcador vale pues con estas vamos a seguir para adelante mosquitos de esos no tengo que matar más de esos tampoco me estuve poniendo un poco al día con el diario del cazador viendo las cosas que me faltan plantas carnívoras se quedan mucho dinero para los que que son de matar ah no es que estaba caído ya ya esto es para los que ya vale pues es de aquí beba iba a ir de listo en plan de mira ahora tengo una espada más larga ahora no me tengo que poner tan al bordecito para matarte creo que seguiré usando el salto para reventar esta cosita ok ajá uy casi eso me indica que voy a tener que saltar entre ellas en vez de dispararme por algún motivo probablemente porque hay un peligro en el centro delante justo no ah ya lo tenía vale hostia es que me he caído justo en el medio colega no no Espera, espera Me han traído a las de atrás Que hijos de puta No me han dejado aquí Me queda un toque Voy a matar a esta No me jodas He tocado la espinita Manda polla Menos mal que me puse a descansar aquí Venga, os veo en un segundin Ya, vamos a ver Uy, se pone música intensa Venga Uff Que justo va eso Aaaaaah No Bueno, las secciones estas Ya sabéis que hay que Maten nuestra salud Tan a tope como podamos Porque nunca sabemos Cuando podremos volver a descansar Uff Hija de puta Ya estaba yo pensando ¿Por qué me ponen? No, me han mandado De dos atrás Buah Que mal Joder Encima Me han mandado dos más para atrás Tío Espérate A ver si puedo matar a este Sin tocar los pinchitos Para que fuéramos un poco de alma Es que hay una de ellas Que está pisando un poquito más arriba A tomar por culo Eso iba a decir Verás como me paso de largo Y espérate Que seguro le puedo abrir un atajo Hay que tener cuidado Que no se me desmorone el suelo Y tengo que volver a hacer esto Cosa que veo muy probable Vale Vale, para el atajo No puedo acceder Desde el otro lado Esto es el inicio de la sala Pero estoy, ¿sabes? Voy buscando No, esto era eso Este adorno No parece que era nada particularmente Interesante o importante Bueno, vamos a ver ¿Qué coño había aquí escondido? Vaya hambre Yo digo que tiene que haber algún boss de espinas Es algo temático Hay un huevo podrido El caso es que si bajo y lo cojo Como hostia Salgo de ahí No creo que pueda salir de ahí Menos mal que soy la polla Una de cada cinco veces Un santuario de espinas Y un banco Por el amor de Dios Vamos a ver qué hay O quién hay aquí Anda Un pintor Y escultor Maestro de aguijones Xeo Ah, coño Un visitante ¿Qué te trae por aquí, pequeña larva? Quizá, como yo Tienes el gusanillo Y descubrir nuevas cosas Soy Xeo Y en otra vida Fui maestro de aguijones Sí Mi única meta Era hacerme más fuerte Y perfeccionar mis habilidades Con el aguijón Pensaba que era lo único Que me deparaba la vida Pero ese sentimiento Se diluyó con el tiempo Ahora busco Una nueva vocación Algo que me lleve a alarma Y me haga querer avanzar Perdóname, chicos Que me muero Por eso paso la mayor parte De mi tiempo aquí Recluido Tratando de dominar El arte de la creación La pintura La escultura Estas disciplinas Me hacen disfrutar De otro modo No pareces muy conmovido Por mi relato Buscabas a Xeo El maestro de aguijones Has venido a aprender Un arte del aguijón Te enseñaré Si insistes Venga Dame caña Me va a pintar la cara Oh Que chulo Has dominado gran corte Mantén X para concentrar energía en el aguijón Suelta el botón Sin mantener pulsado arriba o abajo Para realizar el gran corte Lo que significa De mantenido pulsado arriba o abajo Serán otras maniobras Que desbloquearemos en el futuro Vamos Básicamente es cargar el ataque Igual que con el corte rápido Pero sin necesidad De hacer el dash Fíndelo Bam Y bien Mi obra te conmueve Esgrimir un aguijón Esgrimir un pincel No son realidades tan distintas Cortamos a través de nuestros mundos Para poder descubrir Todos sus secretos Pero por ahora No tengo nada más que enseñarte El camino que te aguarda Solo puedes verlo tú Buena suerte Ok Te destrozo tú Tu modelo Mola Igual que el corte rápido Que tenemos Que es este Que es más largo Y probablemente más potente Bien Pues volvamos Bueno Y ahora ¿Dónde me voy? Ah sí Debo quitar el marcador Del mapa Super Aquí no me acuerdo Que es lo que cerraban Y aquí A lo mejor Son zonas que conectaban Con Con alguna de las otras áreas Chungas Que hemos descubierto Y que no tienen Voy a ir para allá Aquí abajo Aquí abajo Espera Tengo que ir por arriba Vale Ya puedo coger esa cosa Por fin Dios Lo he reventado Al bicho este Que me perseguía Un sello de salón Está esto Tanta movida Me cago en la puta Tenía que haber habido Aquí una planta carnívora Ya por joder Dios No atacó Lo bastante rápido Lo bueno es que Se acaban las nubes Del cazador Vuelve a salir Hijo de puta Te voy a reventar la vida Por deporte ya En realidad Por el alma Y bueno Si hay algo de geo Involucrado No hay que despistarse Casi te calzo Cabrón Necesito otra ranura De De artefacto El puto bichín este Que escupe en diagonal Es más molesto El diario del cazador Está de acuerdo Además Vale ¿Qué es eso De ir escupiendo Por todas partes Cabrón Voy a ir hasta el banquete Siempre antes De adentrarnos En alguna zona Turbia Chunga Y misteriosa Deberíamos Procurar descansar cerca Es una lección Que hemos aprendido A las malas ¿Verdad? Bueno En este canal Todas las lecciones Se aprenden a las malas Esa cosita que ha salido de ahí Esa cosita que ha salido de ahí Ah, si era el mismo tipo Vale Lo que pasa Ha salido del techo Pensaba que quizá No era el mismo Ahora vamos a matar Un par de estas No sé si tengo las notas Del cazador De esta cosa Pero bueno Son muy molestas De matar luego Al santuario de piedra Ya fui Y había una cosa Abajo es el cañón nublado Ah Vale Entonces ahí No tengo por qué ir ahora Vamos a quitar ese marcador Pero Si que quiero ir a la izquierda Aunque no recuerdo Si quizá era algún sitio De estos que están Detrás de ácido Digamos Puede que fuera así Si es que estuvimos por aquí Hace uno o dos episodios Nada Deberíamos poder pasar ahora Con el salto cristalino O sea lo que sea Lo que hay Espérate Ah No puedo cancelarlo Es que iba a decir Creo que me rozo Con el mierda este Pero Ah mira Lo volteo Es guay Creo que me toco Con la pared de arriba Si A mi no me queda más remedio Que ir A las buenas Podría intentar pararme Aquí en el bordecito De esta plataforma Pero Igual eso ya Es tentar a la suerte Vale Desde aquí Ese camino De vuelta Ya lo habré descubierto ¿No? Sí Perfecto Pero aquí hay un cofre Y está abierto Entonces no queda mucho Ah Era un atajo Aquí es que hay que llegar Por el otro lado No me acordaba Lamento haberse hecho perder tiempo Chico Tengo que marcarme eso De alguna forma aquí Le voy a poner un rojo Normalmente los rojos Los quería guardar Para peligros Y tal Pero Prefiero que sea Un por aquí No se puede pasar En este caso Hasta qué punto tengo que volver ahora Me cago en la leche No hay un regreso rápido Me voy a chocar Genial Vale Y ahora ¿A dónde voy? No lo sé No lo he decidido Nos veremos En mi próximo destino Mirad Qué sorpresa Me acabo de encontrar No está la del banco Fabuloso Tendremos que descubrir Qué cojones ha pasado ¡Ja! Era un puto embuste Pues hemos perdido 4.500 Por eso Imagínate por eso Te ponen un tope De dinero Que puedes perder Qué genial Seguro que alguno de vosotros Estaba riendo En los comentarios Del vídeo Pues como la encontremos Ya te digo yo Que me voy a cobrar Con intereses El El dinero Bueno ¿Por qué he dejado Una marca en la aldea Mantis? Creo que era por uno De los arbolitos raros Aquellos Sí Voy a ir al nido profundo No quiero ir al nido profundo Voy a ir parando En algún banquito Que no sé cuánto tiempo Hace que no pare en uno La puta es que no tenemos Ninguna estación de cirvocaminos Allí Joder Siempre se me escapan Con un golpe No Aquí no es Reventar setas Es un puto vicio De vez en cuando De vez en cuando Las setas se vengan Como podéis ver Pero Of course Voy a matar infectados Como aquel De estos no De esos De hecho La nota del cazador Era divertida No es No es No es No es No es Me dice lo mismo que la ultima vez. Luz suprimida. La madre que te parió. Toma luz suprimida. Bajo por el agujero grandote. Bueno, ahora al menos tengo mapa. Dios. Estaba a punto de decir. Eso debería hacer la experiencia un poco menos aguantada. Agobiante. No. No, no es así. ¡Hostias! Hijos de puta. Emboscadores de mierda. Cabrones. Come. Vale. Para aquí ir al tranvía fallido. Viene aquí con el golpe rápido. Es posible. Porque me están sorprendiendo. Cuando antes me bastaba con atacarlos de frente. Lo demás es que de estos. el ruido que se oye cuando salen. Pero callan los demás Enemigos Todo el ruido ambiente que hay en este sitio Que es horrible Epa Ese salto Uff, que horror De sitio, macho, como lo odio Sigues aquí Vale El tranvía Lo que recuerdo Aquí era donde estaban los Sí Si hay que quemar alma Para reventar esos cabrones Se quema alma, eh Cago en la puta Joder Un combate duro, eh Bueno Aquí es para encontrar El Un billete Para el tranvía Y trampas En este huequecito No hay nada A lo mejor esto Es por donde salimos Luego Anda, mira Sabia viva Tengo que bajar Uff, esto es un vagón O algo así Sí Sí, eso era un vagón Hostia Me la jugué un poco Ahí, eh Esto conecta con el lado Que efectivamente vale Yo tengo que ir activando Mecanismos por ahí Para reactivar el tranvía Mira, ahí hay una góndola intacta No creo haberlo matado No, sigo yendo el aleteo Cuanto más combates Contra esos pueda evitarme Mejor Vale, no se puede subir Uh, la liamos El último golpe de alma Podría haber sido mejor Tengo que entrar aquí Pase para el tranvía Bien No puedo subir más Hay una parte de mí Que dice Estoy convencido Que aquí tiene que haber Algo más Pero la verdad Es que No creo Aquí hay una zona apartada Que no tengas Ni por qué descubrir Espero que su propio nombre Te diga Hostia Y si aquí es donde está Lo que necesito Para activar los trenes La zona es peligrosa Tío No obstante Me pregunto Que haría la palanca Que hemos activado aquí Al principio A lo mejor Abría la escotilla De aquel tranvía Vale Desde aquí No se puede subir Espero que el insecto Este que hay aquí Volador No esté en muchos Otros lados Entonces aquí Si que no había nada Es la sala Con la palanca Pues no había nada Voy a guardar Esta zona En el mapa Iba a decir Me voy para abajo Y sigo el viaje No, espérate Vale Pues hemos descubierto Lo del tranvía fallido Vamos para abajo Y a la izquierda ¿No? ¿Valdrá la pena Ir por el lado De las termas? Creo que no Puede que sí Por ahí es por donde Nos vimos a nosotros mismos Ahora que lo pienso Pero nada Voy a ir por el Sí, voy a ir por el camino Este de la izquierda Tengo que ir desde aquí Mierda Ahí te quedé Hostia Una de esas Me despisté Mirando arriba Estaba la arañita Esta De los cojones Aquí es Zona de insectos Zombie La primera A la izquierda No es Hay que ir abajo Del todo Cabrona Me pilló Mierda Estoy jugándolo Un poco mal Estoy despistado Disculpad Que ahí le di un golpecito Al micro No voy a arriesgarme Ni un punto más de vida Por un poco de feo Le he pegado solo Para sacar un poco de alma Vale Ahora tengo que ir a la izquierda Recordad que estos cadáveres Se van a levantar Hostias Nada Tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Creo He seguido golpeándole En plan De a ver si lo puedo reventar Ha sido una idea estúpida Lo que tengo que hacer Es intentar Ver Porque él Cuando le he golpeado En la máscara Es cuando se ha tirado Por mí Pues el asunto Es ver Si puedo Quizá Pasarle por encima Golpearle Desde el otro lado O algo Oh Ops Oops Que mal Fura Ya él me tiene que estar por aquí Qué cabrón Me iba a atacar justo ahí Ah, quería tirarlo a los pinchos Imagino que es lo que tengo que hacer Pero Su rango de ataque es muy Ah, mierda Me ha empujado él a mí Joder, pues A lo mejor Le puedo pasar por encima Cuando esté en ese lado de Creo que le puedo saltar por encima Bueno, acabo de recuperar mi alma Voy a sacar al bicho este Para acá Uh, mira Hay un pasadizo arriba Come mierda Come mierda Uh Qué cerdada, ¿no? Muchas arañas hay por aquí Acabo de ver algo perturbador Probablemente haya sido mi imaginación Pero Me había parecido ver por un momento La La silueta de mi propio personaje Más adelante No voy a ir por ahí Ni siquiera con el supersalto Bueno, eso es suelo Esto es un boss No Esto solo es Una putada Qué hijo de puta Es que no se cae Vaya un come mierda No se cae, no Solo he protegido un poco de dinero El dinero El dinero no me debería importar en absoluto en este sitio En el que muy probablemente lo perderé todo Vaya un nidito se tiene aquí montado las putas arañas Hay un gusanín llorando por ahí arriba ¡Y ¡ знаете, no Seis Entenda Igreja Esa Desconfío tanto de los espacios abiertos. Volvemos a oír ese latido, tío. Ah, qué mal. Me he tocado con algo del techo. Espera, tío, vamos a matarlo. Y si no, luego igual me persiguió, me sorprende o algo. No dejemos cabos sueltos en este sitio. Quiero ir por la izquierda, pero por la derecha también hay mucho que explorar aún. Voy a ver el lado de la derecha, supongo. Hostia, me caí. Vale. A mí mi preocupación era, vamos a ir mirando y no vayamos a caer en pinchos. Pues fijaos qué gruesas esas telas. A eso hay que pillar lo desprevenido. También hay de estas, cabronas. A eso hay que pillar lo desprevenido. Oh, comed polla, cabrones. ¡Ah! Muy cerquita se me ha quedado ahí Esto se va a cerrar tan fuerte Pues no, aún al menos Ups, tiene que haber algo ahí Joder, que atrás me han dejado No se ve un pijo Hay una trampita Una pequeña emboscada Me extraña Ah, es que aquí esto era como una puerta antigua Como las de los tranvías y tal Y eso da el lado de la selva Estaba pensado, me extraña Que una habitación tan grande Dejen un espacio y tal y cual Como para que vayas Y no haya nada Pero bueno, hay un poco de De historia, digamos Hola Parece un cirujano Está ahí pinchando algo Pero también está pintándose Fabricante de máscaras La criatura lleva una máscara O un rostro En Halunest es algo difícil de descifrar Bueno, algo difícil de descifrar puede ser Es nuestro Yoda Nuestro Yoda particular Algo muy difícil de poseer Un rostro No es una bendición Que hayamos recibido todos Por este reino sin rostro Debo proveer Una máscara, un rostro Necesita uno, ¿no? Para ilustrar Para concentrarse Para existir Ok Observo con curiosidad Que mi personaje camina despacito Aquí Bueno, pues hemos descubierto Al fabricante de máscaras Seguro que en algún momento Algo se puede hacer con él O para él Ahora tengo que volver Ahí va No es el problema Dejadme atrás enemigos Atacen en la dirección equivocada Ven aquí Tengo que irme a tope Dentro de lo posible Vale Vale No me fío Vale Se va a derribar este suelo Bueno Bueno Puede salir un poquito mejor Y por ahí fue por donde subí Ups Ups Ahí fue por donde subí la última Uh Qué bonito Qué bonito Me recuerda a una reliquia Que había en En el acantilado Del viento este Decía aquí Aquí descansa No sé quién Mierda Mira que sabía que tenía que haber Alguna trampa por aquí Ah Me he puesto en el otro lado Vale Eso se cae Ah Mierda No lo vi bien Bueno No me han echado tan atrás Esta vez Como le gustan los suelos que se rompen Macho Ciervo camino No puedo subir Poblado distante Aquí hay un ascensor Bueno Ahí habrá Un ascensor Esto es una despensa Y si entro luego Y voy al ciervo camino Ahora Hostia El banco está roto Voy a ir al poblado Vale Voy a descansar Y todo allí Y luego me vuelvo aquí Ah Se han abierto muchas estaciones de ciervos Puedo viajar de nuevo Por todo el reino Hay tantas grandes vías Y caminos secundarios Que había olvidado En algún lugar de la línea Se encuentra el nido de ciervos El sitio donde nací Y me crié Pensaba que mi débil mente Había olvidado donde estaba Pero ahora casi puedo recordar el camino Si sigues abriendo estaciones de ciervos Atrayéndome a ellas Quizá pueda encontrar ese nido de nuevo Ah Eso me encantaría Vamos a ir a boca sucia No sé si querría él Volver al nido de ciervos Igual resulta que está todo destruido Todo el mundo muerto Y Se nos vuelve loco El pobre Así yo siendo positivo Anda No está nuestra fan Uf Ese viejo y ruidoso ascensor ¿A dónde llevar? Supongo que a las viejas minas Que excavaron en la cima ¿Has estado ahí arriba? ¿Es verdad que crecen cristales Allá por donde pisas? Una vez un aldeano Trajo algunos de esos cristales A la aldea No entiendo bien Por qué les fascinan tanto No puedes comerlos Si no sirven muy bien de almohada No creo que merezca la pena Tanto esfuerzo Los cristales que hay en la cima del mundo Es ahí donde tenemos que subir Chicos Lo que pasa es que esa era una subida Puramente vertical Que no podemos hacer No, todavía hay gente vendiendo muescas Y necesito Esas muescas Además he perdido mis ahorros Ah, para nada Marcador de tranvía Anda, mira Cool Gracias, chat El salvador blanco vuelve Mucho tiempo Habían estado separados Y la aldea Antaño Tan cálida Se había enfriado Vale Sí, esto era De cuando nos sentamos En el banco Creo que esta chica Se habrá vuelto a meter En problemas Y la vamos a tener Que rescatar ¿Dónde coño se habrá podido meter? Ya la buscaré Puede que fuera de pantalla No quiero aburrir Recorriendo literalmente Todo el puto mapa Llévame al pueblo distante Esto está roto Y las areñas No lo necesitan Así que la gente Se habrá olvidado De que este pueblo Está aquí Pues ya no es fácil Acceder a él Hola Ups Era una trampa Podría haber hablado Con él primero Y mira que he visto La despensa antes Vale Nos hemos metido Una buena El caso es que Si me agito Ahí estamos Guarida De las bestias He de que enfrentarme A lo que sea Que me ha metido aquí Me arrepiento De no haber hablado Con el tipo Primero Mira Ahí hay otro De esos cabrones No puedo sortear Para ese Para ese Mi sello De Hallownest ¿Veis que es lo peor De este sitio Que me está Intentando hacer creer Que aquí Todas las cosas Ocultas Tienen algo Que merece la pena Ya pueden matarle Me había jugado ultra fuerte Espero que por algo Que valga la pena Es el mismo ídolo Pero no es el mismo sitio No No Porque yo subía Por ahí Oyes el latido Ah Que mal Pero ahí también se oye El latido Mira Aún hay cosas vivas En esos capullos O es otra cosa Distinta Me está trayendo Hacia ahí Anda ¿De verdad es uno De esos? Me pregunto Si abre una cantidad Limitada De huevos podridos En el juego No me extrañaría Demasiado Me asusto Suelo Suelo Este es Trampa Fijo No lo es Ya no confío En ellos La criatura Más inocente Del juego Más inocente Más inocente aquí tendremos que volver cuando tengamos una forma mejor de matar esos cabrones estaba pensando lo mejor es que sé que estoy llegando a algún boss y no quiero que me pille por sorpresa bueno, por lo menos nos hemos podido sentar hostia estamos dentro de ese puto capullo que tiene una caída abismal y hay una salida abajo bueno, vamos al boss mira máscaras vacías no hay un boss no era una criatura eran todos los cabrones de aquí disfrazados me extrañaría mucho que de esta zona no hubiera un boss real está muy guay porque ese sitio te cuenta un poco la movida pero aún así es una buena trampa aguas negras cuanto menos las toque uno hostia hola sin cara es como el roba caras de su pueblo pero sospecho que no se arrepiente de ello y no tuvo nada que ver contigo ¿verdad? sí lo sé lo sé te intriga ¿quieres conocer la historia? pues lo siento me gustaría contártela pero lo siento mucho no he comido en bastante tiempo y me muero de hambre me la volveré a encontrar salch geo very money tenía ocasión de saltarle por encima pero ahora creo que va a estar complicado está en guardia mierda no estoy usando el corte con salto con el dash porque quiero tener el dash listo para huir bueno he descubierto ya una forma buena de matarlos hostias no llegué a reengancharme a la pared pero eso estira tu geo donde yo pueda verlo eso conecta también este es el sitio donde vimos por primera vez la esa de seguir explorando no estoy midiendo el tiempo de este capítulo y se me va a hacer inmenso claro que sé de algunos que no os quejaréis ah mierda ahí era dash directamente vale aquí tengo que bajar que no lo hice ah me quedo sin pared antes de poder dashear y eso es lo que abrirá esto de aquí ah he tocado arriba bueno me han devuelto al sitio ¿podré volver a entrar yo voluntariamente en la madriguera? sí pues la puta es que este sitio no tiene mapa ¡Gracias! 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 Este altar... Esto es la clave de este sitio. No puedo subir, ni puedo cortar estos cables. Ni puedo subirlo golpeando hacia abajo. Bonito es. Siniestro también. Ahí me ha pillado bien, ¿eh? Por mi propia estupidez también. ¡Gracias! 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 Aquí ya estuve. Eso se romperá desde arriba. ¡Gracias! 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 Una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra. Tiene una máscara con seis ojos. Creo que esa era como una de las máscaras grandes que vimos en... en alguna de las cinemáticas. En alguna de las cinemáticas. Y mira, está como protegida por un... ¿Veis las runas? En esta cap… Una zona hallada. Un granja de las redes de los campos. магuçu. Un granja de las máscaras emroy números. ¡Gracias! pues parece que después de todo este es un lugar bastante sagrado que tiene su su significado espiritual sacamos el diario del cazador una de las cosas que me perturba de este sitio es que no haya música por aquí subimos en primera instancia por aquí es donde nos tenían retenidos bueno poco a poco hemos recuperado la salud voy a ver si hay algo donde nos tenían no puedo volver a donde nos tenían aquí es donde yo estaba pues nada saldré de este lugar horrible y no tengo mucho más que decir chicos porque creo que no os voy a mostrar la salida porque es lo mismo que acabamos de hacer pero hacia atrás así que espero que os haya resultado interesante desde el otro episodio tan extraño y tan oscuro y siniestro y nos vemos en el próximo episodio de Hollow Knight hasta entonces chao y y y Gracias por ver el video.